en panamá están haciendo un extraordinario trabajo que ya comienza a dar sus frutos en esta nueva era con tomás christiansen se encuentran compitiendo de gran manera y de hecho están entre las cuatro mejores selecciones de la región recientemente vienen de quedar subcampeones de la copa oro haciéndole las cosas bastante complicadas a méxico que ganó por la mínima ese duelo pero es muestra de que el equipo ya tiene trazado una línea de la mano del técnico danés tomás christiansen es por eso que uno de sus rivales directos en la liga de naciones los ha destacado y los ve como ese ejemplo que deberían seguir todos los demás países de centroamérica para poder competir de esa misma forma ha sido el técnico luis fernando tena quien se rindió ante la roja por su brillante trabajo tanto con las menores como con las mujeres y la selección mayor y en conferencia de prensa el estratega de guatemala previo a enfrentarse a honduras dijo que son el ejemplo a seguir porque están haciendo las cosas diferentes y de buena manera lo veo muy bien muy complicado y muy parejo yo creo que todos nos hemos preparado muy bien todos queremos ir a copa américa todos queremos ir al mundial todos van buscando nuevos entrenadores algunos técnicos europeos si coincido creo que panamá ha sido el que más ha evolucionado el que más se ha mejorado el que más ha mantenido la línea de juego lo demostró en la en la copa de oro llegó hasta la final y la final a la peleó bien creo que para más el que mejor ha trabajado este ganó el torneo de tulón eso eso creo que para mí representa mucho quiere decir que tiene muchos jugadores su 23 en muy buen nivel y creo que hasta las mujeres les ha ido bien o sea que es este porque panamá nos ha marcado la la pauta el camino y creo que ahí ahí vamos todos entonces creo que esta eliminatoria es para copa américa y para el mundo concuerdo totalmente con el estratega mexicano panamá ya tiene trazado el camino y los resultados empiezan a ser visibles pero opinen ustedes amigos que les parecen estas declaraciones del estratega mexicano déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y sin más hasta la próxima